Hola, es hora del primer ataque en guerra, nos tocó contra una alianza que hace poco nos habíamos enfrentado a ellos, debo atacarla a uno, se puso defensivas, nivel 6, vamos a usar, que es esto, no se ni cual usar, cuando se ponen defensivos es bueno llevar, llevar algo, para sumar porcentaje, voy a llevar dos de estos, cuando se le dé la gana, ay dios, ya con eso es suficiente, debo atacarla a uno, explorémosla, tenemos una civilización de Gran Bretaña en edad atómica, nivel 227, voy a entrar por acá, con los mercenarios y por acá con el resto de tropas, a ver, no, prefiero entrar por acá, por el puerto, mercenarios por acá y por el puerto del resto de tropas, los vándalos van por Acrópolis, los dos, de una vez, atacar vamos a usar esto de una, vamos a usar esto de una, vamos a usar esto de una y nosotros nos vamos por acá, ahí vamos, vamos a, perfecto, el silo ya está saboteando otra vez y vamos a congelarlo acá, bien, vamos a usar aquí y acá y acá, porque no quiso salir ahora, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y esto, vamos a usar esto acá, dónde está, y este por acá y este por acá, 68%, el ataque va un poco, un poco normal podría decirse, vamos a esperar un poco, hay algo que no entiendo, dónde están mis obús, dónde están mis tiradores, no quiero perder el transporte, si los obús se pierden, el ataque se retrasa demasiado, esa es la realidad, los obús andan yo no sé dónde, tengo un obús y dos de la, y dos de la, qué, de la, de la tropa, de la alianza y pareciera que no tuviera nada, dos minutos con siete segundos, es algo, es bastante tiempo, pero bueno, se logra el objetivo, se pierden 18 tiradores y cinco obús, eso es por efecto de las trampas y el hecho de que uno no tiene soporte para los obús y tiradores, ya que como ustedes bien saben, uno mandaba los mercenarios delante y los tiradores detrás, ahora con el silo hay que enviar los mercenarios a que distraigan y las tropas, es decir, tiradores y obús van detrás, por eso se usan camiones de provisiones para intentar darle un poquito de vida a las tropas, pero se pierden por efecto de las trampas, sobre todo los obús, vamos a alistar el segundo ataque, debo usar los generales nivel 10 y bueno, este ha sido el video de hoy amigos, espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad.